¿Qué es la FLA? De una política económica que venimos haciendo en todos estos últimos meses. Como saben, nosotros siempre hemos hecho una gestión rigurosa, apostando por la estabilidad, por el equilibrio presupuestario, por el rigor. Y al mismo tiempo, quiero decirles que el año pasado empezamos el año en unas condiciones también muy difíciles. Tenía que hacer frente a una reducción del objetivo de déficit que nos habían marcado a las comunidades autónomas para cumplir el objetivo del Estado del 0,7%. Quiero anunciarles que la Comunidad de Madrid ha cumplido el déficit establecido por el Estado para la Comunidad de Madrid en el año 2013 en el 1,03. Por lo tanto, pese a las dificultades, somos la única Administración que siempre ha cumplido el objetivo de déficit, que siempre ha sido solidaria en este objetivo. Y gracias a estas políticas que acabo de señalarles y a ese esfuerzo que hemos hecho, es por lo que yo anuncié a finales del año pasado. Y les reitero una vez más que el Gobierno no va a pedir más sacrificios a los madrileños. ¡Gracias!